muy buenas nuevamente en este nuevo tutorial explicaremos los parámetros básicos en la configuración de una central honeywell vista 12 o vista 48 para que transmeta mediante una línea analógica a una central receptora de alarmas la configuración para una vista 12 o una vista 48 en la misma lo único diferente es que la vista 12 tiene seis zonas en placa y la vista 48 tiene ocho zonas en placa muy buenas vamos a empezar con la programación de una vista 12 o 48 para que transmita una central rectora a través de una línea analógica vale vamos a empezar a darle corriente a la central de acuerdo quitando como vemos ponen aquí en el panel le damos al 1 y al 3 para entrar en la programación del teclado tenemos que direccionar el teclado ya que a partir de la zona 16 se direccionan los teclados de las vistas el número 16 siempre será digamos el teclado o maestro de acuerdo momento otra vez entramos damos 16 asterisco y lo demás todo asterisco 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 esto y esto y después aquí ahora a la almohadilla vamos a esperar mientras vamos a colocar la borna de la batería para que en honor de problemas y ahora damos a la mayoría de asterisco vale entramos en programación si estuviese si estuviese puesto el bloqueo de instalador no podríamos entrar de acuerdo ahora vamos a mandar a central a valores de fábricas para que no haya ningún problema sería asterisco 96 y petería después asterisco 97 nos pide un campo el 1 y asterisco después asterisco 97 2 asterisco y asterisco 97 3 y asterisco vale ya para salir de programación es al asterisco 99 vale una vez que ya tenemos que hemos mandado a central a valores de fábrica vamos a entrar en programación de acuerdo el código que viene de fábrica para la programación es el 41 12 de acuerdo y para entrar en programación en estas centrales habrá que quedar 41 12 y después 800 vamos a dar mire 41 12 800 y hacemos código de instalador daríamos asterisco 20 y cambiaríamos vamos a poner el 4 3 2 1 y pitaría de acuerdo ahora vamos ya a la configuración para que transmita una central receptora no seríamos al asterisco 41 y aquí meteríamos el teléfono que quisiésemos de acuerdo ahora el asterisco 42 es el teléfono secundario es decir la central receptora normalmente nos tienen que dar dos números de teléfono pues igual meteríamos el teléfono en el que quisiéramos y asterisco ahora nos vamos al asterisco 43 que es el número de abonado también no tiene que dar la central receptora de alarmas que voy a poner yo en 1002 por ejemplo asterisco siempre para confirmar y después nos vamos al asterisco 47 asterisco 47 el sistema telefónico vale aquí este es el selección del tipo de marcación vamos a poner un 1 que para que sea multi frecuencia vale quiere decir por tonos para aquí sería el 7 que es el contacto de 77 para el primer primario y secundario de acuerdo ahora nos iríamos al asterisco 50 que es retransmisión de robo yo siempre pongo observa que al momento transmita la alarma y después ya nos vamos a asterisco 94 que es el número de teléfono para hacer la dirección eso también no lo tienen que dar la central receptora de alarmas que yo pongo uno genérico vale pues no vamos a asterisco 95 asterisco 95 que lo ponía y también el número de rings aquí aquí mirar en el manual de instrucciones para saber si por ejemplo es para saber cuándo quieres que quieren que descuelgue la central de alarmas es decir si quiere que descuelga la al décimo tono o cualquier cosa esa o tienen contestado automático te voy a poner para que descuelgue al tono al décimo ya está de acuerdo y hasta aquí esto será lo básico para que transmitirá a una central receptora de alarmas a través de línea analógica ahora para salir damos a la asterisco 99 y ya habríamos programado la central para que transmita lo básico y hasta aquí hemos finalizado este nuevo tutorial espero que les haya servido de ayuda y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias